Otra vez, para las muchachas ingratas, como esta que estoy viendo aquí, esta canción la primera de los bukis, Falso Amor se llama, dice así, pero así. Es tiempo de mi partida, pues de mí no necesitas, lo he notado tantas veces y es por eso que me voy. El cariño que me daban, era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora, entrete, ya no voy. Yo tan solo te pedí, un poquito de calor, pero en ti solo escondí, penas, odio y dolor. Pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será un falso amor y nada más. El cariño que me dabas, era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora, tu juguete ya no voy. Yo tan solo te pedí, un poquito de calor, pero en ti solo escondí, penas, odio y dolor. Pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más.